Rebelión en la granja, de George Orwell, es una fábula que advierte sobre lo inútil que resulta buscar la equidad social a través del cambio político. Ambientada en una granja británica, esta novela satírica se basa en la Revolución Rusa de 1917 y se vale de animales personificados para exponer los peligros de un gobierno totalitario. Los personajes principales son El Viejo Mayor, un cerdo muy respetado que representa la figura histórica del líder comunista Karl Marx. Bola de Nieve, un cerdo joven pero inteligente y uno de los líderes del Grupo de los Cerdos, representa la idea abstracta del mal. Napoleón, un cerdo terco que representa a un tirano comunista. Chillón, un cerdo que maneja con gran destreza el arte de la discusión y el engaño, representa la máquina de propaganda de un gobierno totalitario. El señor Jones, es el dueño de la granja en la que los animales se rebelan y acaban tomando el control, representa a un gobierno corrupto. El señor Pilkington, es el dueño de otra granja, grande y descuidada. Prefiere prestarle atención a sus pasatiempos antes que mantener su tierra. Representa a los países aliados. El señor Frederick, es el dueño de una pequeña granja contigua a la del señor Jones. Es un hombre cruel que representa a Adolf Hitler. Boxeador, es un caballo macho adulto, muy respetado por su firmeza de carácter y su ética de trabajo. Representa a la clase trabajadora explotada y sin educación, que se toma en serio la propaganda política y confía en las causas del gobierno sin cuestionárselas. El señor Weinberg, es un hombre que actúa como intermediario entre el mundo humano y la granja de los animales, ignorando las atrocidades que se cometen allí. Representa a las naciones que se benefician de hacer negocios con dictadores. Las ovejas, son ingenuas y leales a los principios de la granja de los animales. Representan a las masas ignorantes que siguen ciegamente a su gobierno. El libro comienza con el viejo mayor, convocando a una reunión en el granero con todos los animales. Una vez allí, explica que los seres humanos son la única razón por la que los animales en Inglaterra están esclavizados. Luego, los incentiva a derrocar a la humanidad a través de una gran rebelión. Por último, exclama, Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas. El viejo mayor muere unas noches más tarde, y el resto de los animales se prepara para la rebelión bajo el liderazgo de Bola de Nieve, Napoleón y Chillon. Una noche, el señor Jones se desmaya de lo borracho que está y se olvida de alimentar a los animales. Ellos tienen tanta hambre que irrumpen en el cobertizo y echan al señor Jones de la granja. Napoleón y Bola de Nieve inventan una doctrina a la que llaman animalismo. Reducen sus principios a siete mandamientos. 1. Todo lo que camina en dos patas es un enemigo. 2. Todo lo que camina en cuatro patas o tiene alas es un amigo. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Al poco tiempo, los animales logran una muy buena primera cosecha. Cada animal trabaja de acuerdo con su habilidad y obtiene una buena cantidad de comida. Todos los domingos, Bola de Nieve y Napoleón, que son los animales más inteligentes, dirigen una reunión en el granero. Sin embargo, Napoleón se opone a todas las ideas de Bola de Nieve. Las ovejas, sin la inteligencia necesaria para memorizar los siete mandamientos, cantan una sola máxima. Cuatro patas bueno, dos patas malo. A medida que pasa el tiempo, los cerdos aumentan su control sobre el resto de los animales y se otorgan a sí mismos mayores privilegios, similares a los que tenía el señor Jones. Reprimen las preguntas y protestas de los animales, amenazándolos con el regreso del amo. Durante este tiempo, Napoleón confisca nueve cachorros recién nacidos y los recluye en un desván para educarlos, haciéndolos absolutamente leales a él. Por su parte, el señor Jones, con la ayuda de otros granjeros, intenta recuperar su granja, pero fracasa. Los animales celebran la victoria de lo que llaman la batalla del establo de las vacas. A raíz de este triunfo, los animales aceptan que los cerdos tengan absoluta autonomía para tomar todas las decisiones. Bola de Nieve y Napoleón continúan en desacuerdo y finalmente acaban enfrentándose por la posibilidad de construir un molino de viento. Bola de Nieve cree que éste acortará la semana laboral y proporcionará electricidad a la granja, pero Napoleón se opone. Napoleón convoca a sus nueve cachorros entrenados, ahora perros feroces, para expulsar a Bola de Nieve de la granja. En este punto, boxeador, el caballo, adquiere sus propias máximas personales. Trabajaré más duro y Napoleón siempre tiene razón. Luego, Napoleón anuncia el plan de construir el molino de viento y alega que, en realidad, esa había sido su idea desde el primer momento. Reescribe así la historia. La construcción del molino obliga a los animales a trabajar más duro y a hacerlo incluso los domingos. Como los animales sufren escasez de alimentos y suministros, Napoleón abre una relación comercial con el mundo humano, lo que genera incomodidad en el resto. A través de Chillón, Napoleón le miente al resto de los animales sobre la escasez y comienza a atesorar para él lo poco que hay. Recluta al señor Weinberg para que sea su intermediario en el comercio con los humanos. Posteriormente, los cerdos se mudan a la casa de la granja y comienzan a dormir en camas, contradiciendo el cuarto mandamiento. Una noche, fuertes vientos destruyen el molino, aún sin terminar. Napoleón culpa a bola de nieve y condena a muerte al cerdo expulsado. Mientras las condiciones en la granja empeoran, Napoleón engaña al mundo humano, haciéndole creer que, en realidad, está prosperando. Firma un contrato con los humanos para venderles 400 huevos por semana. Esto genera una sobrecarga de trabajo para las gallinas que acaban rebelándose. A causa de esta rebelión, varias de ellas terminan muertas. Poco después, Napoleón llama a una asamblea en la que obliga a varios animales a confesarse traidores para luego ordenar a los perros que los ejecuten. Los perros intentan que boxeador también confiese, pero lo dejan en paz cuando se dan cuenta de que no pueden dominarlo. Napoleón cambia arbitrariamente el mandamiento número 6. Ningún animal matará a otro animal sin causa. Chillon intenta convencer a los animales de que la producción está aumentando. Napoleón rara vez aparece en público, pero Chillon pinta su retrato en una pared del granero. Los animales ahora lo llaman nuestro líder, camarada Napoleón. Ellos le atribuyen todas las desgracias a bola de nieve y todos los logros a Napoleón. Finalmente, el molino de viento está listo y lo nombran molino Napoleón. Poco después, Napoleón anuncia que venderá madera a Frederick, el cruel propietario de la granja contigua, quien la paga con dinero falso. A la mañana siguiente, el señor Frederick y sus hombres invaden la granja y hacen explotar el molino. Los animales persiguen a los humanos, aunque muchos mueren o resultan heridos en lo que ellos acaban llamando la batalla del molino de viento. Después de la batalla, los cerdos descubren una caja de whisky en la granja y se emborrachan. Chillon entonces informa que Napoleón está muriendo y que su última voluntad es que el consumo de alcohol sea castigado con la muerte. Pero Napoleón no solo se recupera rápidamente, sino que comienza a producir alcohol. Chillon cambia otro mandamiento. Ahora, ningún animal beberá alcohol en exceso. Napoleón planea construir una escuela para los 31 jóvenes cerdos que ha criado, mientras continúa otorgándose a sí mismo privilegios especiales. Difunde propaganda para distraer a los animales respecto a la desigualdad y las dificultades que existen en la granja. Al mismo tiempo, crea las manifestaciones espontáneas en las que los animales marchan y celebran sus triunfos. Napoleón también declara la granja una república y es elegido por unanimidad como presidente. Los animales continúan trabajando en exceso, sobre todo boxeador. Un día, a causa de un esfuerzo desmedido en el trabajo, boxeador se derrumba. Napoleón promete enviarlo al veterinario, pero termina entregándolo para que lo maten y lo conviertan en comida. Después de que boxeador muere, Napoleón promete honrarlo con un banquete especial, pero los cerdos, en cambio, usan el dinero que obtuvieron por él para comprar una caja de whisky y emborracharse. Pasan los años, la población de la granja aumenta y solo unos pocos recuerdan la rebelión. Las condiciones siguen siendo duras a pesar de las mejoras tecnológicas. Un día, Chillon les enseña a las ovejas a cantar, cuatro patas bueno, dos patas mejor, mientras los cerdos caminan por el patio sobre sus patas traseras. Los otros animales están horrorizados. Los siete mandamientos también han sido reemplazados por una sola máxima. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Los cerdos siguen otorgándose a sí mismos más privilegios. Napoleón celebra un banquete de conciliación con los granjeros, en el que anuncia que los animales ya no se llamarán entre sí camarada, y declara que los símbolos de la rebelión serán despojados de la bandera de la granja. El resto de los animales se asoma por la ventana y ve a los humanos y a los cerdos jugando al póker, sin poder distinguir los unos de los otros. El resto de los animales se asomple,